¡Cuánta más comida, mejor! Pero, ¿qué pasa si tienes mala suerte y obtienes algo no tan sabroso? Hoy nuestros participantes tendrán que afrontar exactamente eso. ¡Bienvenido a nuestro canal! ¡Qué suerte! Tengo mucha Coca-Cola. Yo tengo menos, pero estoy feliz. Yo tengo lo suficiente para mí. ¡Vaya! Tienen mucho más que yo. Sí, especialmente Mari. Sí, pero creo que seré primera. Me ocuparé de mi Coca-Cola y los mentos. Creo que un caramelo será suficiente para mi experimento. ¡Súper! Ahora todo irá como un reloj. Solo tengo que combinar la Coca-Cola y los mentos. Lo principal es hacerlo a tiempo. ¡Vamos! ¡Delicioso! Pero estoy empapada. Y pegajoso, seguro. Sí, un poco desagradable, pero me gustó. Te toca a ti. Feliz de ocuparme de mis dulces. Tengo una Coca-Cola y un par de dulces. Así que será divertido. ¡Tendré éxito! ¡Aquí vamos! ¡Cuidado! ¡Tus mejillas están agrandando! ¿Y dónde está la explosión? Estuvo genial. Marita toca. Con gusto. Acabo de preparar un sorbet el tamaño perfecto para mi Coca-Cola. Todo lo que queda es echarle los dulces. Debe salir muy bien. Interesante. ¿Qué va a pasar? ¡Hay que averiguarlo! ¡Oh, no! ¡Está empezando! ¡Chicas, prepárense! ¡Justo tengo un paraguas! Realmente nos salvó. Sí, sobrevivimos a esa lluvia. Y fue divertido. ¡Mira, qué genial! Esto es leche con los bizcochos más sabrosos. No quiero ni comerlo. Es tan lindo. Pero me lo comeré de todos modos. Una galleta con leche es genial. Sí, sabroso y satisfactorio. Solo una galleta y ya estoy lleno. ¡Delicioso! Ahora es mi turno. ¡Guau! Pensé que tú tuviste suerte. Mira qué galleta tan grande me tocó a mí. Y tengo un tazón enorme de leche. Solo queda combinar estas dos cosas. ¡Oh, pero es tan grande que no cabe! Pero no importa, tengo una idea. ¿Por qué poner una galleta en la leche cuando puedo verter toda la leche directamente sobre la galleta? ¡No! ¡No! ¡Ten cuidado! ¡No! ¡Oh, vamos! ¡Va a ser delicioso! Sí, mucho. ¡Por fin puedo comer! ¡Delicioso! Bueno, está bien. ¡Fue divertido! Me encanta este chicle. A mí también. Por lo tanto, estoy muy feliz. Y yo estoy muy contenta. ¡Es enorme! ¡Guau! De hecho, es grande. Pero ya descubrí cómo comer el mío. No voy a presumir. Solo voy a disfrutar del sabor. ¡Delicioso! Como siempre. Y ahora es el momento de la burbuja más grande. ¡Oh, vamos! ¡Eso no es grande! ¡Qué horrible! ¡Estoy cubierta de chicle! Tengo que hacer algo urgente. Así está mejor. Oye, ten cuidado donde lo tiras. ¡Es desagradable! Deja de quejarte. Mejor empieza con lo tuyo. Eso es lo que planeo hacer. Solo miren qué enorme es. Esto será suficiente para mí durante mucho tiempo. ¡Qué delicioso es! Simplemente mágico. ¡Y tan delicioso! Sí, la goma de mascar es genial. Y muy divertido. ¿Qué? Vaya, su burbuja es enorme. Pero no importa. Sé cómo deshacerme de ella fácilmente. Mi plan funcionó. Oye, ¿qué has hecho? Ahora estoy toda pegajosa. Necesitas lavarte la cara con más frecuencia. Bueno, no importa. Mari, te toca. ¡Por fin! Para un chicle tan grande, necesito un poco de ayuda. Estas tijeras están perfectas. ¡Guau! De lo contrario, será simplemente imposible de comerla. Tal como lo dijeron, el chicle está increíblemente sabroso. Y ahora inflaré una burbuja gigantesca. Miren, ya es más grande que las suyas. Este masqueazo grande. ¡Nos va a aplastar! ¡Esto es asqueroso! ¡Estamos atrapadas en esta red! ¡Ayuda! Lo siento, no tengo nada que ver con eso. ¡Oh, KitKat! Sí, y es mío. ¡Qué extraño! ¿Y dónde está mi porción? ¿Por qué no hay nada? No es justo. Kate, ¿tal vez quieras compartir con tu amigo? Claro que no. Ni siquiera me mires con esos ojos. ¡Por favor! ¡Oh, no puedo rechazarte! Está bien, voy a compartir contigo. Gracias, amiga. Está delicioso. Sí, un sabor fabuloso. ¡Oh, vaya! ¡Puedo comer más! ¡Genial! Compartirás con tu amiga, ¿verdad? ¿Contigo? ¡Claro que no! ¡Yo me lo comeré solo! ¡Oh, y eso no es justo! Aunque no quieres compartir, ¿eh? Entonces te daré una lección. ¡No! ¡Ahí tienes! ¡Toma esto! ¡La próxima vez compartirás conmigo! ¿Ahora puedo tomar un pedazo? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Oh! Bueno, el chocolate no ha empeorado. ¡Qué es apestoso! ¡Es lo peor! ¡No! Estoy de acuerdo. ¡Y huele demasiado mal! ¡Sí, este queso sabe tan desagradable como huele! No quiero probarlo, pero bueno, tengo que hacerlo. Porque soy la más valiente. ¡Asqueroso! No se los recomiendo. Pero tendrán que hacerlo. ¡Sí, apesta! Por eso siempre tengo a la mano un chicle de menta. Eso ayudará a que mi aliento esté fresco. ¡Sí, mucho mejor! ¡Genial! Jill, te toca. ¿A mí? Pero... ¡Oh! Tengo una idea. Sé lo que hacer. ¿Me van a creer? Oye, eres una mala actriz. No te creímos. ¡Para nada! Parece que no funcionó. Aparentemente tendré que comerlo. Espero poder manejarlo. Duele mirarte. No está tan mal. No, está terrible. Está tomándote mucho tiempo. ¡Pobrecita! Necesitamos agua. Esto debería ayudarte. ¡Oh, no! ¡Oye, basta! Ahora estoy empapada. Primero el queso asqueroso y ahora estoy toda mojada. No importa. Kate, te toca. ¡Vale! ¡Oh, no! ¿Qué, ya? Quizás al menos me deshaga de su olor. ¿Por qué no puedo soportarlo más? Debo hacerlo. ¿Cómo puede haber algo tan desagradable? Si no fuera por el desafío, habría botado este queso horrible a la basura. Esto sí que es un desafío. ¿Para qué comes con las manos? También van a apestar. Es terrible, pero puedo hacerlo. Voy a mostrarles quién soy. ¡Oye, ten cuidado! Está volando hacia nosotras. Ya no puedo más. ¡Oh, lo siento! ¡Qué asqueroso! Voy a vomitar. Yo también. ¿Cuándo nos servirán las golosinas? ¿Un cactus? Pero esto no es una golosina. ¡Ay, y está llena de espinas! ¡Mi pobre dedo! Pero no importa. Me voy a deshacer de estas espinas. Solo tengo que sacarlas una por una. Oye, pero no me las tires a mí. ¡Parezco un erizo! Todo listo. ¡Qué hermoso cactus calvo! Solo que el sabor sigue siendo terrible. ¡Oh, no! ¿Ahora quién se ríe? ¡Puedo manejarlo! Oye, ¿qué haces? ¿Qué has hecho? ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? ¡Te salvé! ¡Oh, qué doloroso! Tengo muy pocos fideos. Yo tuve un poco más de suerte. La porción media. ¡Y yo soy la más afortunada! ¡Tengo un cubo enorme de fideos! Bueno, yo tengo la porción más pequeña, así que comenzaré. Mónica, necesito tu pasador. ¿Puedo usarlo en vez de palillos chinos? Parece que funciona. ¡Qué fideos tan deliciosos! Nunca había comido fideos sabor a chicle. Incluso puedo hacer burbujas. ¿Mari, quieres probar? Oye, quita esa cosa de mí. Tengo mi propia porción de fideos. Y voy a comerla con un tenedor. ¡Qué delicioso! ¡Oh, no! Creo que me atasqué. ¡Ayuda, por favor, sálvame! ¿Qué harías sin mí? ¡Aguanta, falta poco! Voy a ayudarlos también. O no, creo que exageré un poco. Estamos bien. Me alegra. Ahora es mi turno. Ahora van a ver la burbuja más grande del mundo. ¡Vaya, come muy rápido! Es porque tengo mucha hambre. Ahora sí. ¿Están listos? Aquí voy. ¡Vaya, es realmente grande. Tenemos que escondernos. Oh, explotó. Era de esperarse. Nunca había visto un paquete tan pequeño de nachos. No me gustaría comer tantos nachos picantes. ¿Tantos dices? ¡Miren cuántos tengo yo! No tuviste suerte. ¡Lily, tú empiezas primera! Muy fácil. No voy a sufrir mucho. Solo tengo un nacho. Aquí vamos. ¡Está muy picante! Ahora me arde toda la lengua. ¡Es demasiado! Soy como un dragón que escupe fuego. ¡Ahí viene! ¿Por qué sonríen? No fue fácil. Además, ustedes tienen porciones más grandes. Sí, lo sé. Pero creo que puedo hacerlo. Creo que no tienen nada de malo. Eso es todo. Ya no hay fuego. Ahora puedo comerlos. Quentin, ¿necesitas un poco de agua? Está todo bien, gracias. Soy fuerte. Está todo bajo control. No puedo aguantarlo más. ¿Todo bien dices? Eso fue difícil. Y no es nada gracioso. ¡Mónica, ahora es tu turno! Espero no quemarme. No puedo abrir el paquete. Aparentemente no voy a poder probar nada. Tengo unas tijeras grandes para ti. Quentin, qué amable eres. Oh, rayos. Tendré que hacerlo. Vaya, nunca había visto nachos tan grandes. No te envidiamos. Yo tampoco me envidiaría. Ni siquiera lo he probado y ya me quemo. Es muy picante. Mónica, tienes que comértelo todo. Esto es tan injusto. ¿Cómo vas, Mónica? Todo mal. Estoy ardiendo. Me quemo. Qué horrible. Va a quemar todo. Tenemos que salvarla. O aislarla. La falta de oxígeno apagará el fuego. Perfecto. Estamos a salvo. Oh, vaya. Debe ser muy duro para Mónica. Por fin aire fresco. No podía respirar dentro de esa bolsa. Mónica tiene una gran hamburguesa. No es gracioso. Tal vez mi hamburguesa sea la más pequeña, pero estoy segura de que es la más deliciosa. Es increíble este sabor. Quisiera probar más, pero ya no tengo. Chicos, ahora es su turno. Ahora voy yo. Pero no necesito este tenedor. Tengo suficientes manos para comerlo. Oh, rayos. El queso arruinó mi camiseta. Emma, tienes que tener más cuidado. Por fin puedo comer mi porción. Tengo mucha hambre. Pero, ¿cómo puedo comerla? Es demasiado grande. No sé cómo morderla. Te podemos ayudar. Para eso necesitas una sierra. Vaya, chicas. Muchas gracias. Ahora podré manejar fácilmente esta hamburguesa. Fantástico. Aquí voy. Está algo pesada. Pero por fin puedo probarla. Quentin, te ayudamos. Ahora tienes que compartir con nosotras. Claro que no. Puedo comérmela yo solo. ¡Oh, no! ¡Me caigo! Agárrenme. Eso te pasa por codicioso. Estos dulces son deliciosos, pero hay tan pocos. Yo tengo mucho más. Es la porción perfecta. Lily, estoy de acuerdo contigo. También me esperan un montón de bombones de chocolate. Quentin, tu cubo se ve patético. Bueno, está bien. Es una porción pequeña, pero los dulces siguen siendo deliciosos. ¿Por qué soy el único que tiene tan pocos? No es justo. Pero tengo una idea. Voy a comerlos con este sorbete. Oh, rayos. Así se acabaron más rápido. A mí me esperan un montón de dulces. ¡Delicioso! Simplemente no puedo parar. Quiero comerlo todo de una vez. No me hagan caso. Simplemente saben muy bien. Por cierto, terminé. Solo tengo que masticarlo todo. Mónica, ahora te toca a ti. ¡Por fin! ¡Qué delicioso sabor a chocolate! ¡Qué extraño! Creo que hay algo dentro. ¡Vaya! ¡Miren esto! ¿Alguna vez han visto un bombón tan grande? Pensé que tenía mucha suerte. Pero tengo aún más suerte. Solo que no puedo morderlo. Es muy duro. ¡Exacto! La sierra me salvará. ¡Aquí vamos! ¡Guau! ¡Miren lo que hay dentro! Chicos, no me molesten. Quiero comer en paz. ¿Y no vas a compartir con tus amigos? ¡Claro que no! Son mis dulces. Y están increíblemente deliciosos. ¡Oh, no! Creo que estoy atascada. ¡Chicos, ayuda! Eso le paso por codiciosa. Suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas nuestros próximos desafíos. ¡Nos vemos pronto, pequeños!